Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Contreras, soy un desarrollador de videojuegos indie de la ciudad de Barranquilla y estudio Mercado y Publicidad en la Universidad de la Costa. Mi nombre es Nathan Polo, estudiante de Mercado y Publicidad en la Universidad de la Costa. Mi nombre es Alejandro Castro y estudio en la Universidad ITSA. ¿De qué trata el proyecto presentado a la convocatoria Jóvenes en Movimiento? Después de revisar diversos estudios sobre la lengua creyopalenquera, llegamos a la conclusión de que ésta, debido a factores como la globalización, la escasa producción académica, multimedia y transmedia, hoy por hoy se encuentra en una situación preocupante en términos de vitalidad, consciente de eso nació nuestro proyecto, el cual se basa en crear un videojuego móvil para aprender el idioma, ayudando así a preservar la lengua nativa colombiana. ¿Qué actividad vamos a desarrollar en el proyecto y cuáles son los resultados esperados? Primeramente vamos a realizar una investigación con docentes expertos en el tema, además de consultar el material existente sobre el idioma. Además de eso haremos el diseño, desarrollo, lanzamiento y publicidad del videojuego. Como resultado estará la app subida a Google Play. ¿A quiénes va dirigido este proyecto? Este proyecto va dirigido a miembros de la comunidad palenquera, específicamente a estudiantes y profesores de las instituciones etnoeducativas donde se enseña la lengua palenquera. También a la población en general que esté interesada en aprender sobre este lenguaje. ¿Cómo participará la comunidad o el grupo objetivo en el proyecto? En cada fase del proyecto hay una interacción constante con la comunidad y el grupo objetivo. Por ejemplo, en la investigación vamos a estar en contacto con los profesores. En la parte de publicidad estaremos pendientes de cómo la gente reacciona al producto final. Y en la fase de desarrollo vamos a estar siempre haciendo actualizaciones constantes para ver el feedback del grupo objetivo con respecto al videojuego. ¿Cómo se utilizarán los recursos en caso de ser ganadores? El dinero se invertirá en consultas y asesorías con docentes como también hablantes de la lengua palenquera. Asimismo los fondos se utilizarán en el diseño de interfaces, experiencias de aplicación, desarrollo, publicación y posteriormente la publicidad. ¿Cómo se promueve el trabajo colaborativo o en red en el proyecto? Para el éxito del proyecto se necesitan las articulaciones de los integrantes del grupo y docentes, sabedores pertenecientes a la comunidad, su diáspora. ¿Cómo plantean la socialización y la circulación de los resultados del proyecto? Lanzamientos de la app a través de un video publicado en un canal de YouTube con más de 5.000 seguidores, charlas virtuales y presenciales.